Partida en la sexta en Golden Gate Field, salta Miss Lady Anne a marcar parciales, la número 5 con Avin Román, se distancia hasta con 4 cuerpos, ahora 3, sobre la número 4, Discernment, que viene a perseguirla, en el tercero avanza la número 2, Glitter Lake, enseguida por el centro de la cancha acciona la número 3, Sojourner Truth, y el 6, James Pyre Strikes Back, está última pero cerca, adelante Miss Lady Anne ataca Discernment por la parte exterior, la número 4, y se le coloca medio cuerpo y presiona, en el tercero Glitter Lake, la número 2, y luego están avanzando Sojourner Truth, la número 3, junto a James Pyre Strikes Back, 22-1, para el primer cuarto de milla, Discernment por segunda línea, contraigo a Miss Lady Anne, en el tercero James Pyre Strikes Back, en el cuarto Glitter Lake, cuando giran la última curva, entran en la recta final, Miss Lady Anne tratando de ganar de punta a punta, Discernment insiste, para el segundo Glitter Lake, para el tercero James Pyre Strikes Back, corre mucho para el cuarto, adelante Miss Lady Anne en 45, la media milla, Discernment sigue presionando con James Pyre Strikes Back, James Pyre Strikes Back, pero no pueden alcanzar a Miss Lady Anne, que ganó de punta a punta con Ivy Roman, segundo James Pyre Strikes Back, y tercera Discernment.